Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo este video. Vamos a continuar con los temas correspondientes a ginecología con patología benigna de mama. Pregunta. La línea mamaria se extiende desde la axila hasta el ombligo, desde la segunda costilla hasta el ombligo, desde el botón mamario hasta el ombligo, desde la axila hasta el pubis, desde la segunda costilla hasta el pubis. Bien, vamos a empezar con las malformaciones congénitas y es bueno recordar cuál es la estructura de la línea mamaria desde el punto de vista embriológica. Comienza a nivel de la axila y desciende hasta la altura del pubis. En algunos mamíferos, la línea mamaria se caracteriza por proliferar más de un par de botones embrionarios. En el ser humano se forma a partir de un germen del ectodermo y por lo general solo se forma un par a la altura del torácico. Pero puede haber alguna alteración en relación a la línea mamaria. La primera malformación congénita es la mastia, que se caracteriza de la ausencia de la mama, que ya sea por una falta de la evolución del germen del ectodermio, y una variante se llama la atelia, que significa la falta o ausencia del pezón. Es muy común que se confundan ambos términos. Luego tenemos la hipotrofia, que ya sea por un bajo efecto hormonal, hace que la glándula mamaria no desarrolle como tendría que hacerlo o se presenta un buen retraso en la adolescente. Tenemos la polimastia, que también se confunde con politelia. La polimastia es la presencia de una glándula mamaria supernumeraria, que puede ser por lo general una y es la más frecuente la axilar, pero puede presentarse en cualquiera de las regiones de la línea mamaria. Por lo general consta de un tejido glandular, más sin embargo no secretante, y solo en condiciones como por ejemplo el embarazo suele hipertrofiarse. El otro desorden que tenemos es la politelia, que es la presencia de un pezón supernumerario. Este es más frecuente que la polimastia. Pocas veces tiene actividad hormonal. Igual en los procesos de embarazo puede presentar ligera secreción lactífera, pero por lo general suelen ser sin ninguna molestia. El tratamiento de elección es quirúrgico para ambos, más desde el punto de vista estético. Y otro defecto de las malformaciones congenitas es la hipertrofia. En el periodo infantil se puede adelantar con una pseudo pubertad precoz y el seno desarrolla antes de lo que debería desarrollarse. En la adolescencia se presenta un sobredesarrollo de la glándula mamaria. Las jovencitas tienden a sentirse, como quien dice, vistas, se sienten mal por el subdesarrollo de la mamá y del mismo modo el tratamiento suele ser quirúrgico. Y en el embarazo igual se presenta una hipertrofia por la lactancia. No este puede ser fisiológico o si es que ya está hipertrofiado, hay una super hipertrofia del seno. Bien, pasamos ahora sí a las lesiones entre comillas benignas y el primero es la mastitis aguda, que ya tiene su connotación con puerperio patológico, puesto de que es prácticamente una de las situaciones propias de la lactancia. Se pueden formar tres tipos de absceso, el subareolar, que es más o menos como este, el intraglandular, el que ya se ramifica en relación a la glándula mamaria, o el retromamario o retroareolar también, como se llama, y produce un absceso en botón de camisa. Sabemos bastante bien que el estalafilococo aureus es el principal germen causante de la mastitis, aunque no se descarte algún esteptococo o un neumococo que por entrada de una fisura en el pezón pueda irradiarse en toda la trompa, digo, en todo el seno. Los síntomas por lo general son agudos, con dolor, calor, rubor, muchas veces el absceso puede drenarse por el mismo pezón, y el tratamiento de elección es antibiótico-terapia y en lo general al absceso es realizar el drenaje. Una variante de la mastitis aguda es la mastitis crónica, la cual este absceso puede drenarse o puede encapsularse y puede estar así durante mucho mayor tiempo. El tratamiento de elección es igual mediante drenaje quirúrgico. Tenemos otra variante de los procesos infecciosos que es la galactofritis crónica, que se produce por una ectasia del conducto galactóforo, o es una complicación de la ectasia, es decir, del cierre del conducto galactóforo, mas sin embargo, a diferencia de la mastitis, no se produce en periodo de gestación. Se produce un derrame por el pezón, no con las características lactíferas, sino puede ser un derrame medio ceroso o algunas veces sanguíno lento, que será rojo vivo cuando es un proceso cercano a la aereola y un derrame más oscuro cuando son de zonas más alejadas. Pueden tener aperturas de salida alrededor del pezón y por eso se le ha denominado comedomastitis, porque es muy similar a los comedones que salen en la piel y su diagnóstico diferencial es también con la hipertrofia de las glándulas de Montgomery. En la citología no va a demostrar datos malignos, va a demostrar una proliferación del epitelio de los conductos y puede haber tejido inflamatorio. En la mamografía se ve claramente los signos correspondientes a un edema de los conductos galactóforos y en la microscopía se puede ver una inflamación linfoplasmositaria. Es por eso que también se le ha denominado una mastitis plasmositaria. Tenemos también un grupo de las mastitis específicas. La tuberculosis de la mama es, en relación a la bibliografía, un proceso muy, muy raro en nuestro medio. No es tan raro. Produce una fibrosis de la mama muy característica y el diagnóstico por lo general de elección siempre se rehace con la biopsia, puesto que los signos radiológicos no demuestran alguna característica en especial. Y tenemos a la necrosis adiposa, que es la necrosis del tejido lipoideo. También se llamaba mastitis lipoidea. No corresponde, por lo general, a un traumatismo. Y al que corresponde a un traumatismo, por lo general, los traumatismos suelen ser espontáneos, suelen no tener una causa directa. O, algunas veces, puede ser directa cuando es posterior a un tratamiento quirúrgico. No se caracteriza por tener un nódulo que puede simular al tejido lipoideo, no agrasa. Y, por lo general, el diagnóstico se realiza con la mamografía. Respondiendo a la pregunta, la línea mamaria se extiende desde la axila hasta el pubis. Es importante para tener en cuenta todas las malformaciones congenitas. Otra pregunta. La variante del fibra adenoma que puede llegar a crecer hasta 20 centímetros corresponde a papiloma intraductal, adenoma del pezón, amartoma, tumolfiloides, o ninguna de las anteriores. Bien, vamos a hacer la clasificación de los tumores benignos en general. Aquí tenemos epiteliales, como son el adenoma tumular, papiloma intraductal, el adenoma del pezón, los mesenquimáticos, el fibroma y el lipoa, y los mixtos, que es el fibra adenoma. Este es el más común de todos los tumores benignos. Y lo desglosamos ahora, ¿no? Como lo había dicho, es el más frecuente y, además, también es un tumor benigno. Por lo general, se encuentra en pacientes jóvenes entre 15 a 30 años. Dentro de los síntomas, pues no presentan ningún síntoma sintomatología importante, salvo la presencia de una nodulación, que por lo general, tiene tamaño corto, ¿no? Puede ser máximo 3 centímetros, es rara la vez que presenta un tamaño más consistente. Dentro de la patología se puede denotar dos perspectivas, un fibra adenoma intracanalicular y un fibra adenoma pseudo-intracanalicular, ¿no? El hablar que sea intracanalicular es propiamente dentro del canalículo, ¿sí? Y cuando es pseudo, quiere decir que está más o menos en relación a la periferia. Se denomina al tumor filoides como una de las variantes del fibra adenoma pseudo-intracanalicular que tiene su connotación diferente, la vamos a ver luego. Y el diagnóstico, por lo general, siempre se realiza con una biopsia excisional. ¿Qué significa excisional? Que se encarga de extirpar toda la nodulación. En algunos tumores, especialmente en aquellos que se sospecha de malignidad, muchas veces no se hace una biopsia excisional, sino una incisional, que se caracteriza solo por tomar una parte del tumor. Otro de los tumores benignos frecuentes es el papiloma intraductal, ¿no? Como su nombre lo dice, es una proliferación, un tumor microscópico que se localiza dentro del canalículo, ¿sí? Y tiene un revestimiento papilomatoso, por eso se llama papiloma intraductal. Es también un proceso benigno. La sinosintomatología más importante es el derrame por el pezón. Muy rara vez hay la presencia de una nodulación que pueda ser palpable, ¿sí? Y las pacientes vienen más por el derrame, que por lo general es de un aspecto ceroso. Al igual que la garactoferitis, algunas veces puede tener algún contenido hemático, por la proximidad será rojo-rutilante o será rojo-oscuro si es lejano. La citología no va a demostrar datos de atipia, va a mostrar simplemente datos papilomatosos, células epiteliales del conducto, algunas veces va a demostrar glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿sí? En la patología vamos a tener en cuenta que son unos microtumores blandos de consistencia friable y el diagnóstico se los realiza mediante la biopsia. Tenemos algunos tumores del epitelio ya menos frecuentes, como el adenoma del pezón, que consiste en una proliferación papilomatosa muy similar al papiloma intraductal, pero este es exclusivo del pezón y muchas veces tiende a inclusive a exteriorizarse. Presenta múltiples pedículos a diferencia también del papiloma intraductal que solo presenta uno. Este más bien se agarra de varios pedículos, ¿sí? Y sí se puede sentir la presencia de un nódulo palpable, pequeño, muy correspondiente solamente al pezón. El diagnóstico también se lo realiza mediante la biopsia. También se puede presentar adenoma tumular, muy raro encontrar, es una variante aparentemente del fibroadenoma, pero con una perspectiva más globular, o sea, más engloba tanto el canalículo como la periferia. Y el amartoma, que es una variante igual de un tumor epitelial, muy, muy extraño. Por su connotación, puesto de que se considera una variante del tumor pseudo-intracanalicular del fibroadenoma, es el tumor filoides. Sin embargo, este tumor puede llegar a tener un tamaño muy considerable, es lo que lo diferencia en relación al fibroadenoma, puesto que microscópicamente pueden llegar a tener la misma configuración. En relación a la clínica, vamos a ver claramente cómo el seno puede llegar a tener un tamaño hasta de 20 centímetros, edema, proliferación de la red venosa, aquí sí hay la presencia de dolor, más por compresión. Si hiciéramos el estudio microscópico, podríamos encontrar tejido fibromixoide. La característica de este tumor es que es residivante, y la mastectomía por lo general se realiza en los casos que son residivantes. Por lo general, responde bastante bien a la cuadrantectomía o a la mastotomía y también en algunas ocasiones a un tratamiento medicamentoso. Se tiene que tener en cuenta que estos tumores nunca pueden descartar que a la larga se puedan volver malignos o que estemos frente a un proceso maligno y que estemos confundiendo con un proceso benigno. Entonces, tenemos un screening para el CEA de mama, donde el más importante es la mamografía. La mamografía se debe realizar en las pacientes mayores a 40 años. Y la frecuencia debería ser entre 12 a 36 meses, es decir, entre 1 a 3 años. Cada año de las pacientes mayores a 40 deberían realizarse una mamografía. Y este método ha disminuido considerablemente las tasas de CEA de mama. Otro es el examen físico, con menor sensibilidad a la mamografía y también mucho interfiere en la pericia del médico que está haciendo el examen. Esta es la técnica correcta con tres dedos, dice la literatura, para tener un mejor esquema de la mama y poder palpar inclusive hasta tumores de 0.5 centímetros. Y otro es el autoexamen mamario, que tiene mucha difusión, mucha publicidad. no hay un ensayo clínico aleatorizado, un metanálisis que hable sobre los beneficios, pero es evidentemente la paciente la primera en que nos puede avisar si hay la presencia de una nodulación que muchas veces puede ser asintomática o pasar inadvertida. Respondiendo a la pregunta, la variante del fibradenoma que pueda llegar a crecer hasta 20 centímetros corresponde a tumor filoides. Tenemos un grupo de patología mamaria que no necesariamente es de tipo tumoral, pero también son dentro de las consideradas lesiones veninas y se llaman la displasia mamaria, dentro de las cuales tenemos tres perspectivas, la displasia fibrosa o también llamado mastodinia, displasia fibra epitelial o displasia fibroquística o enfermedad quística mamaria. Estas tres perspectivas, estas tres displasias corresponden a un trastorno hormonal, por lo tanto es importante la participación de los estrógenos y de la prolactina en relación a la fisiopatología de estos. Cabe recalcar que la displasia mamaria se presenta después, más o menos desde los 15 años, es decir, desde la menarca por la participación de los estrógenos y disminuye su frecuencia una vez que se ha instalado la menopausia. Recordar que las insuficiencias hepáticas provocan un estado hipoestrogénico y pueden también ser causas de las displasias. Y el estrés también se ha demostrado que tiene una connotación importante desde el punto de vista hormonal que pueda provocar la displasia. ¿No? En relación a la prolactina por el síndrome de varo poliquístico ya sabemos que la prolactina puede llevar a un estado de hipoestrogenismo, ¿sí? Y esto condicionar también la presencia de la displasia. Tenemos actualmente una nueva clasificación para las alteraciones benignas de mama que engloba todos estos procesos que hemos hablado, ¿no? Entonces, dentro del grupo puede ser un proceso normal, un desarrollo, cambios cíclicos, la involución, la ectasia ductal y la perplasia, ¿no? Donde los procesos normales dentro del desarrollo será un desarrollo lobular o un desarrollo estromal, los cambios cíclicos dependiendo de la actividad hormonal o se puede producir una displasia con mastalgia cíclica, ¿sí? La involución puede ser ductal, ductal o puede haber una involución por actividad perimenopáusica. Ya en la aberración vamos a encontrar la fibra de enoma y la perestrofia juvenil. En los cambios cíclicos puede haber una mastalgia de moderada a intensa o de ser moderada e intensa, perdón. ¿No? Puede haber nodularidad localizada o generalizada. La involución ductal puede haber macroquistes, microquistes, adenosis, lactasia ductal o la retracción del pezón y puede haber hiperplasia sin atipia. Dentro de la enfermedad como tal puede haber la presencia de fibra de enoma gigante o también tumor filoides, mastitis periductal y hiperplasia atípica. Una vez hecha la clasificación, recalcar que la displasia fibrosa o también llamada mastodinia, la única sinosintomatología presente es simplemente el dolor, por eso también se llama mastodinia, el dolor del seno, que por lo general ocurre en el síndrome premestrual y no hay datos muy sugerentes en la mamografía, tampoco en la ecografía, basta simplemente en la clínica para saber. En la displasia fibra epitelial sí puede haber la presencia de pequeñas nodulaciones que pueden ser percibidas en una ecografía en especial, no tanto en un proceso radiográfico y la displasia fibroquística ya se caracteriza por tener nodulaciones, que estas no suelen ser grandes, suelen ser raras veces múltiples y se suelen localizar en los cuadrantes super externos. Bueno, se ha también postulado el tratamiento mediante hormonoterapia, sabemos bastante bien que los gestágenos son muy buenos para el cuidado del endometrio y también algunas veces pueden ayudarnos con los tumores benignos de mama, de los más utilizados la hidroximedroxiprogesterona y la anoretisterona. Recordar que no lo damos en tumores hormonodependientes y una connotación especial también es que puede producir alteración menstrual, ¿no? Sabemos bastante bien por sangrado uterino normal que los gestágenos pueden producir sangrados uterinos. tanazol es una buena perspectiva hormonoterapia más, sin embargo, no tiene una connotación muy especial. La bromocritina sabemos bastante bien que es un agente dopaminérgico que corta la lactancia pero trae muchos efectos adversos por lo cual ya no se utiliza mucho. Dentro de los antiestrogénicos el más importante es el tamoxifeno. Ya habíamos hablado que esta droga es muy importante más, sin embargo, como efecto rebote puede provocar hiperplasias endometriales por ende también puede provocar cáncer endometrial. Y un tratamiento no hormonal que se utiliza a frecuencia son las vitaminas A y E, la A que es antioxidante y la E que influye en la restitución de colágeno. En la bibliografía dice que no son muy sugerentes, no tienen muchos estudios pero actualmente sí se utilizan bastante. Una variante también de la patología venina de ovario es el derrame por el pezón que puede presentarse por hectárea de conductos, galautoforitis, procesos displásicos especialmente los de epitelial y los papilomas intracanaliculares dentro de los procesos veninos y el carcinoma también tiene derrame por el pezón pero este ya es tipo maligno. Para hacer el diagnóstico del derrame por el pezón puesto de que todos estos son benignos y en la citología no vamos a encontrar un dato muy muy alterado que por lo general se puede llegar a ser una galactó una imagen con contraste de los galactóforos de los conductos galactóforos perdón y aquí podemos ver claramente el lugar donde pueda haber un defecto puesto de que como son microcanalículos muchas veces no podemos hacer una situación muy importante o también podemos realizar una mamografía en la cual podemos ver la delimitación que puede tener algunas veces los conductos respecto a otras técnicas de estudio que podemos realizar puesto de que el tratamiento de elección suele ser quirúrgico o podemos también utilizar tratamiento médico pero si es residivante tenemos unas técnicas de estudio para estudiar los conductos el primero es la técnica de San Blom que consiste en introducir una aguja o un conducto con una sonda nasolagrimal en el seno para tratar de inyectar un método de contraste y poder evidenciar donde está el defecto la técnica de Wayne Babock es igual muy similar solo que se diferencia en la San Blom en que acá una vez terminada se apertura el seno para tratar de encontrar con la atención donde está el lugar se retira el canalículo alterado y se cierra pero en la de Wayne Babock se hace un colgajo tenemos la técnica de Udayir Urban que se caracteriza por hacer una incisión y tratar de sacar todos los conductos galactóforos o también se puede realizar una mastotomía es decir retirar el pezón y la areola en el seno para terminar vamos a hacer un pequeño caso clínico paciente de 36 años de edad acude a la consulta ginecológica refiriendo que desde 16 meses presenta una leve nodulación en el seno derecho no dolorosa la palpación y no denotó crecimiento del mismo al examen físico destaca tumor de 2 centímetros aproximadamente en cuadrante super externo móvil no doloroso no adherido a planos profundos no se palpan adenopatías y del mismo modo no se evidencia secreción por el pezón pregunta ante el caso propuesto señala la relación más probable tendríamos que pedirle a esta paciente mamografía hacer tratamiento hormonal y realizar además mastectomía podemos realizar mamografía tratamiento hormonal y biopsia excepcional podemos realizar ecografía tratamiento hormonal y mastectomía ecografía tratamiento no hormonal y mastectomía o ecografía tratamiento no hormonal y biopsia excepcional el cuadro clínico dado por la edad las características y el hecho de que no hayan datos de malignidad estamos frente a lo que es más común o sea un fibradenoma por lo tanto por la edad y todo lo demás lo ideal sería realizar una ecografía tratamiento no hormonal y una biopsia excepcional bueno muchísimas gracias me despido con una frase de Victor Frank un escritor inglés que dice el hombre se autorealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida muchísimas gracias 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 Gracias.